Es por amor que mi vida salvas Es por amor a mí Como una oveja perdida estuve Pero fuiste por mí Herida por mis faltas en el camino caí Tú me levantaste y llevaste sobre ti Misericordia, misericordia Padre cambiaste con perdón toda mi historia Misericordia, misericordia Pues tú llenaste con amor mi corazón Es por amor que hoy sueño y respiro Es por tu amor a mí Arrepentida a tus pies Hoy busco tu perdón y piedad Herida por mis faltas en el camino caí Padre bondadoso me recibes con tu paz Misericordia, misericordia Padre cambiaste con perdón toda mi historia Misericordia, misericordia Pues tú llenaste con amor mi corazón Aunque todo se vuelva contra mí No temerá mi corazón Pues yo confío en ti Y en tu vida Confío en ti, mi buen pastor Confío en ti, Señor Misericordia, misericordia Padre cambiaste con perdón toda mi historia Misericordia, misericordia Pues tú llenaste con amor mi corazón Solo contigo en ti, Señor Confío en ti, Señor Confío en ti, Señor Confío en ti Confío en ti